Hola, bienvenido a un nuevo video de MyMedicare Program. Hoy te diremos cuáles son las partes de Medicare y los beneficios que ofrece. Medicare Original, parte A, cubre estadías en el hospital, atención en un centro de enfermería especializada, cuidados de auspicios y algunos servicios de asistencia médica a domicilio. Parte B, cubre determinados servicios de médicos, cuidados de pacientes ambulatorios, suministros médicos y servicios preventivos. Compañía Privada, parte C, denominado como Medicare Advantage, es una alternativa a Medicare Original. Estos planes combinados incluyen la parte A, la parte B y, por lo general, la parte C, además de ofrecer beneficios extras. ¿Qué cubre Medicare Advantage? Si bien los planes varían, algunos beneficios adicionales de Medicare Advantage incluyen lo siguiente. Cobertura dental, cobertura de la visión, cobertura de la audición, membresías en gimnasios y algunos planes incluyen cobertura de medicamentos con receta. Por lo tanto, una elección adecuada de un plan Medicare Advantage puede incluir toda la cobertura que recibe de Medicare Partes A, B y D, además de lo que ofrecen las otras partes de Medicare. La cobertura adicional es como la cereza del pastel de Medicare. Parte C, ayuda a cubrir el costo de los medicamentos respetados, incluidas muchas vacunas o inyecciones recomendadas. Si quieres obtener mayor información, puedes ingresar a nuestros canales de comunicación en Instagram, LinkedIn, Facebook y YouTube como arroba Medicare Program. O también puedes ingresar a nuestro portal web. Gracias por ver nuestro video. Déjanos un comentario con el plan que más te adapta a tus necesidades. Gracias por ver el video.